Muy buenos días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de N50. Día viernes, señores, cerrando la semana informativa. Como siempre, en vivo por Canal 50. Muchísima información realmente en lo que ha dejado todo. Una semana de trabajo y obviamente los hechos, los sucesos de las últimas horas en este Noticias 50. Muchos deportes también y por qué no viviendo la previa de lo que será un fin de semana superdeportivo. No solamente a modo de anticipo aquí en Noticias 50, sino también en la tercera edición de la semana de C50 Sports. Como siempre también el móvil desde las calles de la ciudad con toda la actualidad de morteros en minutos nada más. Pero también tenemos los títulos de adelanto. Lo que se hablará hoy en Noticias 50 de este día viernes. Y uno tiene que ver con un festejo muy, muy importante. Ya hemos estado en el cumpleaños, pero se viene el acto protocolar. Se viene el acto por los 75 años del IPEMIT 286. Otro tema importante, interesante para abordar, cannabis medicinal por epilepsia refractaria. Son muchas las opciones para hacer tratamientos con cannabis y vamos a abordar específicamente este tema en lo que es obviamente una información que cada vez más va ascendiendo en su profundidad para tener en cuenta, para por allí obviamente saber específicamente cuáles son las funciones, no confundir a la gente y saber que es una opción muy importante para muchas personas para mejorar la calidad de vida de aquellos que sufren alguna patología. Exactamente. Y esto tiene que ver con la epilepsia refractaria. Los medicamentos son muy caros y por eso desde el área de salud provincial se ha presentado un programa del cual vamos a estar hablando. Y se viene señores, confirmadísimo, este fin de semana la fiesta del sorgo en Suardi. Luego de la postergación del pasado fin de semana, bueno, por cuestiones climáticas, si bien terminó obviamente haciendo un fin de semana dentro de todo agradable, por sobre todas las cosas el día domingo, pero en la organización, en la previa, la organización necesitaba tomar una decisión, la tomaron y creo que han acertado porque van a tener un fin de semana muy interesante desde lo climático, feria gastronómica, feria comercial, la música, así que vamos a estar también hablando de ese tema. Bien, como siempre les decimos toda la información que usted necesita conocer y vamos a comenzar hablando de Ancenusa, ¿sí? De este gran trabajo que se realiza a través del Parque Nacional Ancenusa y talleres que tienen que ver con el plan de manejo de la Reserva de Ancenusa. Se vienen realizando varios talleres en diferentes puntos de la región, dábamos cuenta en esta semana de talleres, incluso más de una edición que se han hecho en materia de turismo gastronómico, pero es una multiplicidad de cuestiones la que abarca el Parque Nacional Ancenusa. Se ha realizado un encuentro aquí en la Ciudad de Morteros. Exactamente, se realizó un encuentro aquí en la Ciudad de Morteros, pero queríamos saber de qué se trata este plan de manejo, a quiénes va destinado, quién pueden realizar este tipo de talleres y por supuesto conocer de qué manera se trabaja con esta Reserva de Ancenusa. Es una herramienta de gestión fundamental porque permite saber parte de un diagnóstico, en base a ese diagnóstico se trazan objetivos, se definen estrategias para alcanzar esos objetivos, se definen plazos irresponsables para llevarlas adelante y al fin de este proceso se realiza una evaluación, se revisa el plan, se reformula, se ajusta y se sigue hacia una nueva etapa. Eso es fundamental para la Autoridad de Aplicación, que es quien va a poner en práctica e implementar este plan, que en este caso es la Secretaría de Ambiente de la provincia. Y respecto a quienes lo hacen, bueno, en este caso nosotros conformamos un equipo de profesionales de la universidad que está integrado fundamentalmente por biólogos y por ingenieros hidráulicos, dado que se trata de un humedal, como todos saben, por lo tanto la participación de esta rama de la ingeniería es muy importante. Y bueno, nosotros en esta etapa, que es la primera, arrancamos, como te dije, con el diagnóstico. Y este diagnóstico tiene necesariamente lo que se llama una instancia participativa, que eso es lo que venimos a hacer en esta oportunidad durante estas dos semanas que vienen, a través de la realización de talleres participativos en puntos estratégicos de localidades que están vecinas a la laguna. Se hizo un taller en Morteros, el próximo sábado vamos a estar en La Rinconada, el lunes en La Puerta y el miércoles próximo en la localidad de Miramar. Allí, bueno, la idea es que los vecinos, los interesados, se acerquen, nos comenten sus impresiones, qué piensan de la reserva, cuáles creen que son los valores de conservación, que es un punto central en todo esto, y que finalmente nos comenten cuáles son a su criterio las debilidades, las amenazas, las fortalezas que presenta vivir próximo a un área protegida. Nuestra estrategia es, en esta parte de diagnóstico, hacer los talleres, las entrevistas, y también tenemos disponible una encuesta virtual para que quien no pueda participar de las reuniones, porque sabemos que a veces por una cuestión de horario no se puede, que puedan al menos dejar su opinión a través de esta encuesta virtual. Nosotros, después de realizar esta instancia de talleres, tenemos trabajo muy arduo de gabinete, procesando toda la información, y posteriormente, antes de que esto finalice, al menos nuestro trabajo, habrá una instancia de consulta, de que la gente conozca lo que se hizo antes de que el plan quede definitivamente aprobado. Y allí estaba la explicación de lo que significa este plan de manejo por la Reserva de Anzenusa, la gente que estuvo participando, y no solamente en Mortero se van a realizar este tipo de talleres. Sí, porque se habla mucho, viene mucho al análisis de la palabra turismo, llegada de gente de otras latitudes de la Argentina o del mundo, pero básicamente también detrás está todo esto de la conservación, de las diferentes opciones, de las herramientas que hay para apuntar a una mejoría en el medio ambiente, de las amenazas también, entonces, de esto también forma parte del debate y de los tantos talleres de los cuales hablábamos, que estamos enfocados en diferentes aspectos, pero que tienen que ver con un todo, que es el Parque Nacional Anzenusa. Sí, señor, se va a realizar el 13 de mayo en La Rinconada, el 15 de mayo en La Puerta, y el 17 de mayo en Miramar. Estos lugares donde también se van a realizar este tipo de talleres y se va a hablar un poco de lo que es la Reserva, por supuesto, de Anzenusa. Bien, festejos importantes, ya se viene, ya se cumplieron los 75 años, pero se viene el acto protocolar de mi querida escuela secundaria. Sí, que muchos han pasado, muchos han sido formados en ese centro educativo que es la Ciudad de Morteros. Claro, por supuesto, por supuesto. Todavía en mi época no se llamaba IPMIT 286, tengo que decirlo, pero somos egresados de esta escuela secundaria. Por supuesto, la invitación ya está realizada para todos los ex estudiantes del colegio secundario, pero el 19 de mayo se realiza el acto protocolar del IPMIT 286. El acto está previsto frente a la institución educativa el próximo viernes 19 a las 10 horas. En caso de mal tiempo se va a trasladar al Salón de la Lechería de la Sociedad Rural de Morteros y, bueno, van a participar del mismo todos los estudiantes de la institución. Están invitados, convocados, exalumnos, exdocentes, exdirectivos y, obviamente, la población en general, teniendo en cuenta que, bueno, este colegio está íntimamente ligado a la vida de la ciudad. Fue el primer colegio de la zona, así que todo el mundo de alguna forma está identificado y se siente parte de este colegio. Todo lo que es la parte de invitaciones, que por ahí alguna gente estaba preocupada porque no le había llegado y demás. Bueno, la verdad que la movida es muy grande. Son 75 años de historia con, saquemos, un promedio de al menos 3 promociones a 3 promociones y media en 75 años. Tratar de llegar a toda esa gente no es sencillo. La verdad que tratamos de contactarnos con toda la gente que pudimos. Seguramente a alguien no habrá podido llegar de forma personal. Pero, bueno, queremos que todos se sientan invitados. Vamos a estar contentos con que todos los que puedan nos acompañen en ese momento. Las invitaciones las estamos haciendo a través de las redes sociales, a través del WhatsApp y a través de personas que tenemos contacto de las distintas promociones. Pero repetimos esto. Todos los que se enteren y hayan sido parte del IPMI 286, estamos más que contentos de poder recibirlos y las esperamos con muchas ganas. Sin duda. Autoridades provinciales estarán presentes o del Ministerio de Educación también. Ya, me imagino, la invitación ya ha sido cursada. Bueno, estamos cursando todas las invitaciones. Van a salir seguramente vía la zona de inspección, a través de la inspectora de la zona 10, la licenciada y profesora Claudia Méndez. Todavía no tenemos confirmación de autoridades provinciales. Sí, seguramente nos estará acompañando la señora inspectora. Bueno, además de las autoridades locales y de distintas instituciones de morteros. Bien, allí la invitación, como decía Fernando, para toda la gente que ha sido parte de esta escuela secundaria. La verdad que hermosos años hemos vivido allí, en ese establecimiento. Y por supuesto, 19 de mayo, 10 de la mañana, el acto protocolar por los 75 años. Próximo viernes a internarlo en la agenda, entonces. Exactamente. Bien, cambiamos de tema. Vamos a hablar del ámbito provincial, de un programa en realidad que se presentó a nivel provincial que es muy importante y tiene que ver con la epilepsia refractaria. Sí, se considera que son unas 6.000 personas en la provincia de Córdoba las que sufren epilepsia refractaria. El acceso a los medicamentos tiene un alto costo y este programa implicaría acceder al medicamento que es autorizado por la ANMAT y por otra parte con prescripción médica, para decirlo bien. Entonces, bueno, allanaría el camino a una mejoría en la calidad de vida y por supuesto afrontar un tratamiento mucho más certero, lógicamente. Por supuesto, hay muchas personas que necesitan este medicamento que es el que estamos viendo en pantalla, pero como decía Luciano, los costos son muy altos. Necesitan la receta, necesitan por supuesto una autorización por neurólogo, pero por ese motivo, desde el área de salud de la provincia se ha presentado este programa para ver de qué manera se le puede alcanzar a las personas que sufren esta epilepsia refractaria, este medicamento y de manera gratuita. Este es un programa, el programa provincial del uso medicinal del cannabis que tiene como objetivo principal dar un tratamiento adecuado y un acceso gratuito a todo aquel paciente que tenga la patología esta, epilepsia refractaria. ¿Qué números manejan en la provincia de Córdoba con esta patología? Y bueno, tenemos entre un 0,5 y 1% de la población mundial que se estima y calculamos que vamos a tener una población de 6.000 pacientes, pero hay que tener claro que esto es algo estimativo y no todos los pacientes van a tener la indicación adecuada para llevar a cabo este tratamiento. Será un porcentaje, pero todo aquel que esté en condiciones de acceder al tratamiento del uso medicinal del cannabis se le va a entregar en forma gratuita un medicamento autorizado por AMAD, ¿no? ¿Esto es tanto para adultos como para niños? Sí, sí, es tanto para adultos como para niños que se atiendan en nuestros hospitales públicos de toda la provincia. Este es un medicamento de venta bajo receta archivada, por lo cual necesita una prescripción médica. Esto, el beneficio, el objetivo principal de este programa es, como te decía recién, es que el paciente pueda acceder a un tratamiento controlado, evaluado por un profesional correspondiente que reciba tratamiento y un medicamento autorizado, únicamente para epilepsia refractaria. Hay distintos tipos de epilepsia, ¿no? Primero está la epilepsia que el paciente puede ir a una cirugía, con lo cual ese es un paciente que no es candidato a usar el cannabidiol, y después hay otros tratamientos, y este cannabidiol iría como un coadyuvante a los fármacos que el paciente está utilizando. No es que va a ser única línea como el cannabidiol. Y bueno, y hay pacientes que responden bien al tratamiento y otros pacientes que no responden, ¿no es cierto? Como cualquier tratamiento médico. Lo que tiene que quedar claro es que este es un medicamento más que la provincia va a entregar en forma gratis todo el paciente que reúna las condiciones clínicas que su médico considere que puede ingresar al programa. Bien, allí estaba la explicación, el conocer este programa que se ha presentado desde el área de salud. Y recordemos que si el paciente tiene todas las condiciones para recibir este medicamento, se van a entregar dentro de la red de hospitales de la provincia de Córdoba. Es algo muy importante, como decíamos, tienen costos altísimos estos medicamentos y, por supuesto, este programa ayudaría a muchas personas a tener un tratamiento eficaz y de manera gratuita. Edición 36 del Campeonato Provincial de Bochas por pareja categoría damas, que va a tener la representación de la Asociación de Morteros. Lo organiza Juárez Selman con representación de los clubes 9 de julio y Barrio Norte. Fuimos a buscar testimonios en representación del equipo. Habla Ivana Figueroa. Esto nos contaba detalles acerca de lo que arranca en este fin de semana. Sí, sí, así se va a llevar a cabo ahora el sábado y domingo. Juárez Selma. Feliz porque es la primera vez. Nunca me pasó algo así. Muy agradecida por las personas que me dieron esta oportunidad. Así que, con todo y a pasar al lindo. Me comentabas que de a poco va creciendo las bochas femeninas en Morteros. Sí, de a poco va creciendo. No hay que alentarme, pero bueno, hay que ir de a poquito, con calma, después... Tranquilo. Sí, este sábado y domingo se va a realizar el provincial en Juárez Selma, donde vamos a estar representando acá a Morteros con mis compañeras Estela y Susana Quiroga. Así que vamos con todo y ojalá tengamos suerte. ¿Y la primera vez para ellas también? No, para ellas no. Bueno, arranqué jugando a la pelota. Tuve casi cuatro años jugando al fútbol. Mi detalle era Bramardo. He compartido con la Florbo en segundo. Y después, bueno, a transcurso de los años, quedé embarazada, fui mamá. Y ahí mi hermano, el más chico, empezó a jugar a las bochas. Y ahí en donde arranqué yo. Y ahí es donde todo comenzó. ¿Cuántos años pasaron? Y yo tuve cuatro años casi jugando a... Sí, cuatro años, cinco años ya. Recordemos este equipo que va a estar representado por Ivana, también por Estela y Susana Quiroga. El DT va a ser Juan Ferreira, representando la Asociación de Bochas de Morteros, organiza Juárez Selma. Recordemos que van a ser, según la información oficial, 16 equipos de 15 asociaciones en este campeonato provincial de damas por pareja que ya lleva la edición número 36. Así que el mayor de los éxitos para la representación morterense. Momento de hacer la primera pausa en N50 Día Viernes. Hay mucha más información, como siempre les decimos. Quédense con nosotros. Ya venimos. Morteros puede llegar más lejos. Morteros tiene que marcar el camino a una región que alguna vez siguió sus huellas. Es tiempo de cambiar el conductor, de buscar copilotos que trabajen en equipo, líderes que escuchen las necesidades de su gente, que gestionen y aporten las mejores ideas para ponernos en marcha. Es hora de encender motores, subir a todos y juntos poner primera. Es hora de poner a morteros en marcha. Unite, porque juntos podemos hacer que esta ciudad brille y marque el camino a seguir en nuestra región. Es hora de poner a morteros en marcha. Vigilar Seguridad para tu vida. Sistemas de alarma integrales. Cámaras de seguridad monitoreadas. Rastreo vehicular de camiones, autos y motos. Control de acceso y telefonía IP. Verifica las alertas del sistema de seguridad desde tu celular, sin importar donde estés. Vigilarseguridad.com.ar 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 Maderera Morteros. Maderera Morteros. Nueva dirección. Chacabuco 285. Maderas en general. Tirantería. Machimbres. Todo para tu techo de madera. Además, muebles de pino de excelente terminación. Durlock. PBC y más. Contáctate al teléfono 3562-402606 o al WhatsApp 1545-8147. Maderera Morteros. 12 años junto a vos. Seguinos en redes. Maderera-Morteros. Con Cooperativa Horizonte Morteros, el sueño de tu casa propia es posible. A través de nuestro sistema seguro, flexible y accesible, te asociás solo con tu DNI, con aportes mensuales libres y con o sin lote propio. Contamos con cuatro tipologías de vivienda elegibles que se adaptan a tus necesidades. Con Horizonte, el sueño de tu casa propia es posible. Viga. Premoldeados para el agro. Pinetas para agua. Galpones. Tanques prefabricados de ornión. Comederos para animales. Tubos de 3,5. Solución, rapidez y durabilidad. Contactos www.viga.com.ar WhatsApp 3562-515820. Viga. Premoldeados para el agro. Viga. Proas, líderes en la región, en hormigón elaborado. Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras. Pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos, servicios de bomba para losas. Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes. Proas, ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado. Proas SRL, rapidez, economía y eficiencia. Vaya donde vaya, el camino más económico y ecológico es GNC Giordano. Nuestra tecnología parece traída de otro planeta. No producimos en serie, porque trabajamos en serio. En GNC Giordano, el futuro es hoy. Realizamos obleas, pruebas hidráulicas, equipos de tercera, cuarta y quinta generación. GNC Giordano. Segundo bloque de N50 con más información en minutos. El móvil desde las calles de la ciudad. Pero antes, nos vamos para Suardi, porque se viene, señores, este fin de semana, la fiesta provincial del Sorgo y las Industrias Lácteas. Nueva edición de esta tradicional fiesta en la región, que va a tener epicentro allí en Plaza San Martín, con la feria comercial, feria gastronómica para, obviamente, comercios de la ciudad, pero también de localidades vecinas. Y, bueno, una variada grilla de actividades para este fin de semana. Entrada gratuita, sí, para toda la gente que quiera ir, que quiera disfrutar de este fin de semana allí en Suardi. Los detalles, por supuesto, con la gente organizadora. Estamos preparando la edición número 57 de la fiesta provincial del Sorgo y de las Industrias Lácteas. Así que estamos con un montón de trabajo armando en las calles linderas a la Plaza San Martín de nuestra localidad, armando todas las estructuras para los comerciantes y esperando, porque a partir de esta tarde a las 2 empiezan a llegar para empezar el armado de todo lo que va a ser la exposición. Mañana, a partir de las 16 horas, hasta la noche que van a estar los espectáculos, que ella está a cargo de la parte de cultura, va a estar esta capocha con el humor de él y después va a estar el espectáculo de Kunfi Giraos. Eso va a ser mañana por la noche. Y después, el domingo, retomamos a las 11 de la mañana, luego de la misa en Acción de Gracias, por esta fiesta, y comienza de 11 de la mañana hasta 20, 21 horas, con un show de danza de acá de Suardi, y finaliza con un show de mortero de El Ojo Producciones. Estamos muy contentos por la cantidad de gente que se sumó este año, a diferencia del año anterior, que teníamos 65 expositores, este año tenemos 95 expositores, sumado a los 40 artesanos que también va a haber en el centro de la plaza. Esto todo va a estar armado en las calles aledañas, va a haber todo tipo de locales comerciales, va a haber un paseo gastronómico, que va a ser como la innovación en esta fiesta. Este año va a ser la primera vez que hacemos el paseo gastronómico, y vamos a ver cómo resulta, para poder hacerlo un poquito más amplio y más grande el próximo año. Pero bien, muy contenta con la respuesta de los expositores, de los locales, de las empresas lácteas, de las cooperativas, las concesionarias. La verdad que muy bien la respuesta este año, y estamos, bueno, contentos y esperanzados, así que invitamos a toda la comunidad de morteros a que se sume, a que se acerque este fin de semana, el sábado, el domingo, todo va a ser gratuito, el ingreso es gratuito, los espectáculos de la noche van a ser gratuitos, este año los juegos para los niños también va a ser gratuito, así que bueno, la idea es que vengan y disfruten. Va a haber ventas de sillas, el que quiere se puede traer sillones, pero también va a haber ventas de sillas para el que quiera poder adquirir y sentarse tranquilo a mirar el espectáculo. Bien, allí estaba todo lo que va a pasar este fin de semana, horarios, lugares, espectáculos, por supuesto, la invitación para toda la gente de morteros y la región a Suardi este fin de semana. Hay absolutamente de todo, te das una vuelta ahí por la plaza, la gastronomía, también los locales, la música, la verdad que... Habrá gente de morteros que también lleve sus estanas a Suardi. Me recomendaron un local, un stand de ropa deportiva de ciclistas. Perfecto. Está muy bueno. De morterenses. Sí, que fían aparte. Ah, que fían. Que vos tranquilamente te llevas algo y lo pagas como podés. Bueno, perfecto, o sea que la gente de morteros también va a estar allí en Suardi. Recordemos que no se le cobra a la gente de Suardi, en cuanto están sí un pequeño plus a la gente que no es de Suardi, pero está bueno, está bueno para recorrer. Sí, por supuesto. Hay absolutamente de todo. El fin de semana dicen que va a estar hermoso. Exacto, exacto. Así que hay que disfrutarlo. Ahora sí está confirmadísimo este fin de semana en la fiesta del Suardi con Suardi. Ya de por sí la plaza es un lugar de encuentro, más en estos días, el domingo por sobre todas las cosas. Y bueno, tenés el escenario frente a Sal Estrada. Bien. Es decir que está todo allí, todo concentrado. En algún momento, ¿se acuerdan que era la feria comercial? En otros lugares. Había sido en Esportivo Suardi mucho tiempo. Claro. Después se empezó a hacer en la plaza y el acto protocolar y, digamos, la parte musical en el salón de Club Esportivo Suardi. Bueno, ahora se concentra todo allí en Plaza San Martín y le ha tocado, por suerte, por lo que tenemos en cuanto a pronóstico del tiempo, un buen fin de semana. Exactamente. Vamos a las calles de la ciudad. Vamos a ver cómo está la ciudad de Morteros a esta hora. Pero también con información, como siempre, Marcelo. Bienvenido. Buen mediodía. ¿Cómo estás por allí? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen mediodía para ustedes también. Hermosa jornada. Salió el sol, calmó el viento, calmó el frío. Así que, bueno, esperando que el fin de semana siga de esta misma manera. Bien. Esperemos. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Marce, tenés invitado por una linda campaña, por supuesto, como siempre decimos, para la gente que necesita la colaboración de todos. Exactamente. Y estamos con Sebastián Flores, quien está a cargo del Grupo Escabu San Jorge, por esta campaña que vienen llevando adelante de forma anónima, podríamos decirlo, trabajando con los chicos, trabajando con la misma comisión. Pero en este caso, bueno, hacen partícipe a toda la sociedad. Gracias por atendernos, Seba, y conocer un poquitito cómo podemos sumarnos a esta campaña que están llevando adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, nadie es ajeno a la situación económica que estamos viviendo y vamos recabando información del barrio. El barrio Urquiza es un barrio, uno de los más populares de morteros. Y sabemos que hay mucha gente que está pasando necesidades. Entonces, bueno, quisimos hacer algo para tratar de colaborar un poco desde nuestro lugar. Y salió la idea de hacer una colecta de lo que es alimentos no perecederos y todo lo que es abrigo y ropa, o sea, que sabemos que está haciendo mucha falta. Con la diferencia de que, si bien la urgencia y la necesidad es muy importante, nosotros por ahí, al trabajar con chicos, que venimos ya de principio de año trabajando en el club, los sábados nos juntamos en el club, trabajamos con los chicos, le queremos dar por ahí el toque de que deje una enseñanza para los chicos mismos. Por eso por ahí a la gente que pueda colaborar, que pueda acercar algo, sea lo que sea, hoy todo suma. Por ahí mucha gente ya le hemos dicho, ya nos han hablado, le decimos, está perfecto, acercate el sábado o durante la semana a otro lugar que por ahí estamos juntando la mercadería. Y en la medida de lo posible que lo lleve el chico, sea un paquete fideo, un buzo que le quedó chico el año pasado, pero que él lo dé, o sea, para que él sepa y entienda que por ahí hay chicos que están en una situación diferente a la suya, que a lo mejor no la están pasando bien, y a la vez para ir de a poco enseñándole a los chicos lo que es la caridad y lo que es pensar en la comunidad y colaborar, o sea, empezar con los más chicos, que son los que son el futuro de la ciudad, o sea. Sin duda. ¿En qué lugar podemos llevar las donaciones? ¿A partir de qué horario también? Los sábados de 16 a 18 estamos ahí en San Jorge, nos van a ver el amontonadero de chicos, somos bastantes adultos también que estamos ahí, ahí en la parte donde tiene la arboleda, estamos siempre ahí, se pueden acercar, a llevar lo que tengan, a charlar con nosotros, a ver cómo estamos trabajando, a tomar unos mates, o sea, no hay ningún problema. Ahí vamos a estar recibiendo las donaciones, y de lunes a viernes hay un local en Alberdi y el Boulevard, en Óptica Centro, que ahí está Nico Valero, que es otra persona que ya hemos hablado varias veces con ellos, él va a estar recibiendo ahí para que, por una cuestión que hay gente que por ahí se le complica el fin de semana, o le queda de paso, para dos segundos, dejamos ahí que ahí tenemos lugar para copiar, también dejamos ahí y después, bueno, juntamos todo en el club. O en su defecto, que se va a tener un flyer que está recorriendo las redes, toda la gente está laburando, así que nos contactan, no dicen, che, pasen por tal dirección, tal día, tal hora, no hay ningún problema, lo pasamos a buscar, y bueno, una vez que la campaña va a durar todo el mes, hasta mediados de junio, una vez que tengamos, que vayamos amontonando un poco de mercadería y ropa, se va a distribuir en diferentes roperos solidarios, en dos, tres roperos solidarios que hay en Urquiza, y lo que son almacenes solidarios también para todo lo que es mercadería. Hablamos un poco fuera de cámara, y me decías, ¿no?, el trabajo que vienen desarrollando con los chicos, y estos encuentros, que al comienzo, empezaron con 10, 12 chicos, y se daban cuenta que se acercaban los chicos del barrio, y ahí también, ¿no?, es ver la necesidad del otro. Sí, empezó casi por error, o sea, porque en realidad siempre tuvimos la idea de proyectar esto para trabajar con chicos del barrio, y nos acercamos, nos juntábamos los sábados a tomar unos mates, y a empezar a conversar, a conocernos, y, bueno, como muchos nosotros tenemos hijos, donde hay dos, tres chicos juntos, de repente se empezaban a cruzar, empezaban a venir chicos, chicos que estaban dando vueltas en la cuadra, en la manzana ahí de San Jorge, ya sea porque había fútbol, o porque estaban jugando adentro del club, o porque pasaban por cosas, y veían que había chicos jugando, y se empezaron a acercar. Entonces, bueno, de repente nos encontramos con que eran muchos chicos, y era bastante desordenado, entonces empezamos a, ya que venimos, los organizamos, los hacemos hacer unos juegos, le ponemos unas reglas de convivencia para que, de cierta forma, se mantenga un poco el orden, y le hacemos un mate cocido con unas tortas fritas, una torta, unos pastelitos, algo para hacer un tipo merienda, o sea, y no, no, los chicos, ya hay chicos que están constantemente esperando que ver gente, digo que ya hace rato que vienen, y nos están llamando, el sábado nos juntamos, y bueno, se empieza a formar también entre ellos un grupito que se cruzan en fútbol, en la escuela, y también esto, por eso te decía, que esta campaña va orientada a que ellos aprendan lo que es la solidaridad, y que aprendan a dar, esto por ahí un comentario, como padre, o sea, nosotros, don Joaquín, por ejemplo, le regalaron unas canilleras que son más lindas que las que tenían, y qué hago con estas, y fíjate, tus compañeros de fútbol, ¿quién no tiene y regalásela? Claro. Si logramos por ahí, en los más chicos, fomentar, y que tengan esa semillita que empiece a crecer del dar, el día de mañana nos van a hacer falta estas colectas, porque los mismos chicos van a ver en la escuela, en el barrio, en el club, en fútbol, a quien por ahí le hace falta algo, y ellos mismos se lo van a acercar o van a transmitir a sus padres, che, mirá, hay un nene que por ahí no tiene, las zapatillas las tiene rotas o no tiene abrigo, o... Entonces, la idea es empezar a inculcarle lo que es el... estar atento a las necesidades que tiene por ahí su amigo, su compañerito dentro del lugar donde ellos están, y que aprenda a dar. Por eso, estaría muy bueno que el que pueda y quiera que se acerque con su hijo, nieto, y que él dé lo que sea, lo que puedan, o sea, pero que él los dé después, que le explique el motivo de esta colecta, que por ahí hay niños y hay gente que está pasando mayores necesidades que uno, o se van al club, nosotros por ahí también a los chicos les vamos a explicar el por qué hoy estás dando tu buzo que te quedó chico y para quién va a ir. Más allá de la necesidad y la urgencia que hoy socialmente tenemos, también que sea una enseñanza para los más chicos. Seba, desde ya muchísimas gracias. La última cortita y no sé si me la va a poder responder, lo que tiene que ver con, yo dije el grupo es Causa en Jorge, o es futuro, o qué falta para que se oficialice. No, ahí con ese tema estamos esperando una respuesta y estamos analizando una propuesta. Tenemos una propuesta de una nueva asociación que ya nos habló y están esperando nuestra respuesta y estamos esperando respuestas y disponibilidad de otra asociación. El grupo ya está en marcha, o sea, no está formalizado, pero el grupo ya está en marcha, San Jorge, gracias a Dios, el club nos brinda todo su apoyo, gente adulta y cada vez más, cada vez se suma más gente, de todas formas cualquier persona que por ahí tenga ganas de colaborar o de desenchufarse un poco del quilombo de la semana se acerca a tomar unos mates el sábado de la tarde que nos conozca y por ahí si le interesa que se sume a esta idea que tenemos y bueno, trabajando a poco el grupo humano está, las ganas de laburar están y vamos de a poco definiendo para qué lado vamos a encarar, pero bueno, está todo en marcha. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, esperamos que el mortero es solidario así que colabore. Sin duda y seguiremos también atentos a la difusión y a los que estén necesitando el grupo SCAU y los vamos a estar visitando también para conocer un poco el trabajo que vienen desarrollando en campo. Hoy la idea era conocer sobre esta colecta que están impulsando desde el grupo SCAU San Jorge, aquellas personas que deseen colaborar, lo más fácil y también para conocer cómo están trabajando de 16 a 18 horas en el club los días sábados, alimentos no perecederos, frazadas, abrigos, zapatillas, todo será muy bien recibido. Gracias Marce, como siempre, con toda la actualidad desde la calle de la ciudad. Gracias. A ustedes. Bien, allí estaba, la importancia como siempre decimos de ser solidario, de dar lo que no utilizamos en casa para la gente que más lo necesita, siempre que esté en buen estado, por supuesto, pero es muy importante que la gente comience de alguna manera a realizar estas campañas como lo hace durante todo el año, por supuesto. Sí, en este caso es el grupo Bioscout, pero también hay otras instituciones, hay un montón de iniciativas solidarias y la gente siempre responde cuando hay alguna persona que necesita también desde el punto de vista médico una mano, así que a colaborar con lo que se pueda. Hay veces que, es cierto, por ahí hay muchas actividades, muchas campañas que coinciden, las instituciones que también, bueno, generan ventas como para tener recursos, hay que ir dosificando. Pero todo es necesario, todo es necesario. que se pueda dar en cuanto al granito de arena para aportar siempre es valioso. Exactamente, los días sábados están allí en Club San Jorge para recibir lo que usted pueda alcanzarle, por supuesto, y la importancia también de que los niños estén presentes, participen, se les explique y se les diga y que ellos mismos también lleven lo que no usan para otros niños. Cambiamos de tema, ayer hablábamos de un corte total de energía eléctrica en la ciudad de Morteros, es un pedido de EPEC y se va a realizar el día domingo. Sí, Cobb Morteros va a aprovechar también este corte del suministro eléctrico para realizar tareas propias, tareas atendentes a la tarea, así que a lo que es el mantenimiento diario de todo lo relacionado a las líneas, así que bueno, aprovechamos para ampliar también la información. Por supuesto, desde el área de redes eléctricas de Cobb Morteros nos explican por qué este pedido de EPEC y por supuesto el trabajo que van a realizar desde la ciudad de Morteros. Gente de la empresa provincial de la energía solicitó un corte de energía total en la ciudad y en la zona rural de Morteros por un trabajo que van a realizar ellos en la línea de 132 kilovolts que alimenta la estación transformadora de nuestra ciudad. Bien, ¿comienza a 7 y media de la mañana? Sí, así es, el corte va a ser el día domingo desde las 7 y media hasta las 12 del mediodía, al menos está estipulado así, dependerá siempre de cómo van avanzando ellos con sus tareas en el momento en que se restablezca el servicio. ¿Esto tiene que ver con mantenimiento? ¿Van a recorrer diferentes puntos de la ciudad? Sí, el corte está solicitado por gente de EPEC y nosotros vamos a aprovechar esa interrupción para adelantar trabajos programados que tenemos aprovechando la interrupción, es decir, vamos a estar trabajando con todo el personal en diferentes puntos de la ciudad para hacer este mantenimiento aprovechando justamente que en ese momento las líneas van a estar desenergizadas. Que la gente tome los recaudos por el tiempo que va a estar sin energía y después que cualquier solicitud que tenga o duda que se comunique con la cooperativa, nosotros vamos a estar trabajando como te decía durante todo el domingo de la mañana realizando tareas de poda, de mantenimiento y diferentes acciones, así que eso, que cualquier duda o necesidad que tenga se comunique con la cooperativa. Recuerden que este corte total de energía eléctrica tanto para la zona urbana como rural es a pedido de EPEC, será este domingo 14 de 7.30 a 12 del mediodía. y Club Esportivo Suardi consiguió anoche un resonante triunfo en la cancha de Bochas Sport para hacer lo suyo por un lado, necesitaba la victoria como para, bueno, ver la expectativa de lo que pasaba en la cancha de Alma Fuerte donde en definitiva fue triunfo de Alma Fuerte de las varillas sobre el Seibo y ese triunfo de Alma Fuerte sobre el Seibo que venía puntero. Recordemos que ya había asegurado la fecha pasada Esportivo Suardi el 2, pero tenía esta expectativa. Si caía el Seibo y ganaba Esportivo se quedaba con el 1 de lo que es división centro zona 2 y allí Esportivo Suardi estuvo con el triunfo, lo ganó en definitiva 78 por 73 Ya vamos a estar hablando de algunos detalles en cuanto a lo que es lo individual muy importante en parte del tercer cuarto lo perdía lo dio vuelta lo cerró muy bien el equipo del Zurdo y para quedarse con este 1 en la fase clasificatoria y pasar a la próxima instancia sin jugar etapa de playoff. Estamos hablando de estos resultados victoria Esportivo 78 por 73 sobre Bochas y el triunfo de Alma Fuerte sobre el Seibo 88 por 77 Quedó de esta manera la tabla de valores Esportivo con el 1 21 puntos 20 para el Seibo Alberti con 18 junto con Bochas Bell y tiene 17 Alma Fuerte que terminó con 16 al igual que 9 de Julio Es por eso que los playoff van a quedar de la siguiente manera el Seibo 9 de Morteros y Alberti Alma Fuerte Bochas Bell esos serán los cruces al mejor de 3 partidos en lo que es esta división centro de la zona 2 recordemos bueno un buen aporte en definitiva por ejemplo de parte de Esportivo Suardi de Santiago Andrione que terminó con 20 unidades Esportivo reseñó 9 victorias y 3 derrotas Esportivo además terminó invicto de local para tener en cuenta y consiguió 3 victorias en condición de visitante aquí en el Polideportivo Ceruti en la cancha de 9 ante Alma Fuerte de las Varillas y también el reciente encuentro ante Bochas Sport de Carolla recordemos que en el partido entre Alma Fuerte y el Seibo el destacado en cuanto a goleo individual fue Iván Álvarez el base que aportó 24 unidades Esportivo 1 de la competencia en la zona 2 de la Liga Federal y obviamente esto estará ampliado en lo que es el desarrollo de C50 Sport con esta gran noticia para la gente de Esportivo Suardi que ya avanza directamente a la próxima instancia en la tercera categoría del básquetbol a nivel nacional momento de hacer la segunda pausa en N50 ya terminamos este día viernes pasa rapidísimo señores pero todavía hay más información Ider Peretti futuro intendente de morteros un realizador de sueños con él los mejores tiempos están por venir desde la sociedad rural Ider logró posicionar a la MIL como la muestra lechera más importante del país y una de las más importantes en América Latina cuando sea intendente pondrá a morteros nuevamente de pie cuidando lo que se hizo bien y cambiando lo que se hizo mal ocupándose de mejorar las calles los espacios verdes y la seguridad y convirtiendo a morteros en el polo productivo educativo y generador de empleo más importante de la región Ider Peretti intendente los mejores tiempos están por venir 24 20 20 23 21 22 21 22 Somos una nueva generación con nuevos enfoques para resolver el problema de los cordobeses. Vamos a respetar lo hecho y vamos a hacer lo que hace falta. Dale para adelante Martín. Si hoy podemos lograrlo es gracias a todas las obras que hemos realizado que han permitido mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Dale para adelante. Por eso hablamos de una nueva era para Córdoba, con la innovación tecnológica necesaria para transformar la educación, para modernizar nuestra salud, para mejorar la seguridad y para generar más empleo. Dale para adelante Martín. Siempre los desafíos se resuelven con gestión. Con hablar no alcanza. Los cordobeses tenemos que hacer lo mejor que sabemos. Ir para adelante, porque aún queda mucho por hacer. Martín Yarjora, gobernador. Para adelante. Hacemos unidos por Córdoba. Viga. Premoldeados para el agro. Piletas para agua. Galpones. Tanques prefabricados de ordeón. Comederos para animales. Tubos de 3,5. Solución. Rapidez y durabilidad. Contactos. www.viga.com.ar WhatsApp. 3562-515820. Viga. Premoldeados para el agro. Elérprete. Vamos. Voz. don miss. Proas, líderes en la región, en hormigón elaborado. Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras, pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos, servicios de bomba para losas. Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes. Proas, ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado. Proas SRL, rapidez, economía y eficiencia. Sueño Celeste 2023, más millonario que nunca. 154 millones de pisos en premios. Pedí tu promoción a promotores autorizados o en www.sueñoseleste.com Sumate al compromiso por un morteros sustentable. Algunos tips a tener en cuenta. ¿Qué residuos sí debo reciclar? Solamente cartón, plásticos, latas, vidrios, nylon, papel, tetrabricks, sachets. Todos deben estar limpios. ¿Cuándo debo sacarlos? La noche anterior al día que corresponde a tu sector. Lunes a la noche, sector este. Miércoles a la noche, sector oeste. ¿Qué residuos no debo reciclar? Ropa ni calzado usado, juguetes, utensillos, telgopor ni barras de hierro. Recordá no mezclar los reciclables con los no reciclables. Los recolectores no llevarán los residuos que no están correctamente separados. Municipalidad de Morteros Endeavor es la comunidad de emprendedores más grande del mundo, con fuerte incidencia en Córdoba, donde de manera conjunta con el gobierno provincial, se han diseñado programas para fortalecer el ecosistema de inversores y emprendimientos. En el Centro de Convenciones Córdoba, se llevó a cabo la 19ª edición de la experiencia Endeavor, que contó con la participación del gobernador Juan Schiaretti, quien destacó al emprendedurismo como base de la economía del conocimiento. A través de la agencia Innovar y Emprender, Schiaretti comprometió el respaldo a quienes generen producción y empleo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades. Cobertura nacional e internacional para comprar en todo el país y en Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba, también a través de Internet. Promociones especiales todo el año, sin costo de emisión, renovación y mantenimiento. Y el respaldo y la atención que nos caracterizan. Más Unión es Más para vos. Para mí gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente. Para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento. Entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hoy está integrado dentro de Córdoba Acelera, que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo. Lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto, pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad, lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica. Principalmente por la calidad de nuestras universidades. Y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos, siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos a tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarllora. Bien, señores, último bloque de EN50 con información en esta oportunidad de servicio. Atención, es muy importante que usted agende este día porque hay vacunación antigripal para mayores de 65 años. Con o sin mutual. Esto es de lunes a viernes de 8 a 11 horas en el vacunatorio del hospital. Es por orden de llegada asistir con DNI y carné de vacunación. Reiteramos, vacunación antigripal mayores de 65 años con o sin mutual. Lunes a viernes de 8 a 11 en el hospital de la ciudad de Morteros. Información importante para que agenden, para que tengan en cuenta. Y también atención porque hay transmisión en vivo esta noche. Estas últimas informaciones que estamos dando aquí en Noticias 50. Estamos hablando de lo que es cobertura de la morterense de básquetbol. Y el partido entre 9 de julio de Morteros, 9 de julio Olímpico de Freire. Interesante partido desde la previa porque este 9 encumbrado, este 9 de Freire que viene en ascenso. Un equipo que se va consolidando en la medida que van pasando los partidos y con triunfos interesantes también. Así que no se pierdan la posibilidad. Recuerden ustedes, 22 horas. Un ratito antes comienza la transmisión para tener en vivo y en directo a través de Canal 50 las alternativas. Desde 9 de julio de Morteros, 9 de julio Olímpico de Freire en una fecha que tiene 3 partidos. Recordemos que Tiro Federal está jugando el día domingo a la hora 20 y 30. Recordemos en condición de visitante. Será escenario del Gustavo Di Carro, la cancha de porteña. Allí viajará Tiro Federal el día domingo para completar la fecha. Lo cierto es que hoy transmisión en vivo con el equipo de Canal 50, 9 de Morteros, 9 de Freire. Gran trabajo de todo el equipo siempre. Los fines de semana están allí para transmitir en vivo lo que usted puede ver allí desde su casa. Así que, gran trabajo. Y tener imágenes también, el comienzo de la próxima semana, testimonios. Obviamente el compacto de lo más destacado de lo que dejará esta noche el partido en el Polideportivo Carlos Cerulli. Bien, señores, momento de la despedida. Pero antes le vamos a contar, por supuesto, porque hay que prepararse. Un lindo fin de semana vamos a tener. Así que también es para agendarlo. Vamos a ver, mire, 24 grados la máxima de hoy. Sí, ahí está. Cielo algo nublado, pero lindo. Lindo el sábado y domingo. Hermoso. Una mínima de 12 grados, una máxima de 26 para el día sábado. Y para el día domingo una mínima de 13 grados, una máxima de 26 también. Con algunas nubecitas, pero linda jornada para este fin de semana. Y ya que pedimos, bueno, que el viento es moderado. Sí, que no haya viento. Yo tengo un festejo el sábado, hay que hacer cumpleaños, así que al aire libre lo tenemos que hacer. ¿Ya hubo postergación o no? Sí, por eso. No, este sábado se hace, Mateito, este sábado tiene su cumpleaños. Estamos todos invitados, o sea, por otra parte. Eh, no, vayan, vayan al bosque del tío. En el después. No. Bueno, señores, con esto nos despedimos, por supuesto. Como siempre, el lunes ya tenemos aquí con toda la información. Mire, día viernes entregamos súper horario para los chicos de C50. Mira, C57. Que tiene un programa muy porque hay mucho. Sí, sí. Sí, el cafecito preparado. El cafecito preparado y, bueno, algún tema que vamos a ver si se va a tratar. Bueno, ya lo veremos. Yo no digo nada. Hay un contrapunto. Hay un contrapunto. El día martes le contamos que pasó algo importante en el equipo de Canal 50. ¿Qué se trata solamente en el programa de deportes? Eh, quédese para saber de qué se trata. Nosotros acá no podemos decir nada. Nada. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana para todos. ¡Gracias!